Muy buenos días, ahora me encuentro en Lima, acabo de volver de Pucallpa y como dejé mi cuarto he hecho todo un desorden y por el delicado tema que nos recomienda no salir de casa, en este corto video les daré algunas ideas para que pasen el tiempo en casa. Puedes ordenar tu cuarto, puedes barrer el cuarto, puedes tender tu cama, escuchar música, cantar, aprender a bailar, leer, dormir, lavarte las manos, bañarte, ver una película, jugar, ver a otros afuera, hacer manualidades, hacer ejercicio, hablar por teléfono, pensar en otras actividades, lavar la ropa, cocinar, cocinar, ver a otros, y aquí, el críneo,